Las constantes ofensas, especialmente dirigidas a Meghan Markle y a Kate Middleton, han hecho que la monarquía británica cambie drásticamente. La política en sus perfiles oficiales. Para acabar con los insultos y amenazas a cualquiera de sus miembros, la Casa Real ha iniciado una estricta labor de moderación de los comentarios, aplicables a las tres cuentas públicas que gestionan, de Royal Family, Clarence House y Kensington Palace. Pedimos a todas las personas que interactúen con nuestros perfiles que muestren cortesía. Habilidad y respeto a todos los miembros. La religión, la nacionalidad, las discapacidades, la orientación sexual o la edad. En caso de recibir comentarios que puedan ir en contra de la ley, estos serán enviados a las autoridades para que sean investigados, recalca la familia real. Aquí el comunicado completo flecha hacia derecha comunicado de la monarquía británica con información de F.